Muy buenas gente, hoy os traigo una noticia de Eurotrack Simulator 2 y es que están preparando para el lanzamiento del DLC de Iberia pues va a haber una nueva actualización cuando lancen este DLC con el Viva la France ¿Vale? Vive la France, mejor dicho Están desarrollando dos nuevas ubicaciones para que el tema de la frontera con España ¿Vale? De Francia a España pues sea correcta y sea coherente Lo primero que están haciendo es la ciudad de Bayona que está en el noreste de Francia ¿Vale? Hay una concesión importante para los conductores que se dirigen a España se encuentra cerca de la frontera y también contará con industrias locales con las que los conductores pueden realizar entregas desde y hacia esta localización y la segunda sería LAC ¿Vale? Que está en el distrito de Pau y es un pequeño pueblo que será un recorrido panorámico para la mayoría hay una industria muy importante y el complejo fue construido después del descubrimiento de uno de los mayores campos de gas natural del mundo así que esas son las dos cosas que van a agregar a Vive la France a ese DLC que, bueno, tiene bastante tiempo así que va a venir bien para la conexión con el de Iberia todavía no tenemos ninguna fecha hasta el momento del lanzamiento de Iberia y bueno, también van a meter unos nuevos cruces tanto en Toulouse como en Burdeos y van a venir dentro de una actualización gratuita o sea, no hay que hacer absolutamente nada cuando lancen el DLC de Iberia lanzarán todo esto ¿Vale? vamos a ver las fotos que las tenemos en pantalla pues ahí tenemos la señal de Bilbao San Sebastián aquí tenemos otro de los cruces parece aquí el LAC que es lo que comentábamos al principio del vídeo aquí Artics hacia Toulouse y Bayona por este lado aquí tenemos toda la zona que hemos comentado de Pau ¿Vale? Toda la industria de Pau ahí hacia Montpellier, Barcelona y Bayona hacia este lado aquí pasando por otro puente y otra autopista y lo mismo, otra autopista no sabemos exactamente dónde pero es la última así que nada, simplemente traeros esta noticia me parecía interesante así que DLC gratuito de Vive la France cuando salga el famoso DLC de Iberia retrasado y demás que lo estamos esperando con muchas ansias espero que no tarde mucho en salir así que nada chicos espero que os haya gustado si no estás suscrito, suscríbete dale like si te ha gustado y nos vemos en el siguiente